Hola, emprendedores. En el video del día de hoy voy a compartir con ustedes un hack para reducir el riesgo al buscar proveedores en 1688.com. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magali Vega. Lo primero, por favor, ahí se recibo consultas de usuarios que me dicen, Magali, 1688.com es seguro, Alibaba es seguro, y la respuesta es no. Y ustedes me dirán, entonces, ¿por qué haces videos de estas plataformas? Lo que yo hago es compartir videos para ayudarlos a ustedes a buscar proveedores reduciendo el riesgo de estafa. Recuerden que 1688 y la plataforma Alibaba son directorios electrónicos marketplace donde nosotros podemos realizar la búsqueda de proveedores, pero no significa que si el proveedor se encuentra dentro de estas plataformas, son 100% seguros, y lo que nosotros debemos hacer es trabajar con ese riesgo y reducirlo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que para poder realizar la búsqueda de los Powerful Merchant dentro de 1688 deben tener una cuenta. Si todavía no tienes una cuenta, te voy a dejar un enlace en este video para que puedas crear tu cuenta. Entonces, una vez que ustedes se han registrado en 1688.com, vamos a buscar a los Powerful Merchant, que vienen a ser básicamente proveedores que han sido verificados y auditados dentro de 1688.com. Si buscamos un homólogo a todo esto, sería a un Verify Supplier de la plataforma de Alibaba. Entonces, una vez que nosotros estamos registrados, vamos a ir a esta opción que estoy señalando con el mouse, que tiene la figura como de un torito. Le doy clic. Se va a abrir una plataforma u otra extensión dentro de 1688, que es shilly.1688.com, donde nosotros vamos a encontrar a estos proveedores verificados y auditados dentro de 1688. Entonces, yo puedo navegar dentro de todas las categorías. Recuerden que ustedes pueden realizar la traducción de esa plataforma al inglés o al español, como sea más fácil para ustedes manejarlo, y van a poder realizar la búsqueda de los productos. Entonces, aquí, dentro de todo lo que son los Powerful Merchant, vamos a encontrar empresas que tienen cuatro años, dos años, un año, tres años. Mi recomendación es que traten de buscar proveedores que tengan de cinco años a más dentro de 1688.com. Ustedes navegan dentro del producto o categorías que ustedes consideran. Entonces, ustedes van a ingresar a los datos de esa empresa, ¿no? Van a ingresar a esta empresa. Aquí acabo de realizar la traducción de esta plataforma al inglés, y yo puedo ver en la parte superior los datos de la empresa. Aquí nosotros podemos ver una flechita que señala hacia abajo, y vamos a poder ver más datos de esta empresa. Y en la parte inferior podemos ver la fecha de establecimiento, el área de la empresa, las unidades o productos que ellos fabrican. Y en esta opción también nosotros podemos encontrar una flechita, y que esté ha sido verificado por SGS. Yo al darle clic a esta flecha voy a esperar que la plataforma cargue, donde yo voy a poder encontrar videos y fotos de esta inspección realizada por SGS, para tener una mejor idea del tipo de proveedor con el que nosotros queremos trabajar. Entonces, además de toda esta información que nosotros podemos ver, podemos ver si cuenta con certificaciones, no cuenta con certificaciones, fecha de establecimiento, la cantidad de trabajadores que tiene, y toda la información y los demás productos que ellos venden o ofrecen. Ahora, dentro de esta opción nosotros podemos ver aquí que dice SGS. Al darle clic a esta opción, yo voy a poder ver mayor información que ha podido obtener SGS de esta empresa. Aquí le voy a dar, perdónenme, a traducir al inglés para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Por favor, nuevamente vamos a poder encontrar todo lo que son fotos, videos, entre 60 de todo lo que son esta empresa. Miren, cantidad de empleados, lo que ya hemos visto en el reporte anterior, vamos a poder ver el número de reporte de SGS. Recuerden que ustedes también van a poder verificar este reporte de SGS en la plataforma de SGS. Si no sabes cómo, también te voy a dejar el enlace del video para que puedas verificar el reporte. Entonces, nosotros tenemos todo lo que es una licencia de negocio, donde te indica si es una empresa trader, si es una empresa manufacturera, te va brindando toda la información. Entonces, cuando tienes una licencia de negocio, vas a poder encontrar esta información. Y si dudas de la información que aparece en 1688.com, puedes buscar la información en una plataforma verificada del gobierno chino para que puedas ver si esta información coincide o no. También no te preocupes, te voy a dejar el enlace del video para que tú puedas verificar la licencia de negocio de un proveedor en China para que puedas reducir el riesgo de estafa al momento de contactar a los proveedores. Así que espero que esta información sea útil para que puedas hallar proveedores dentro de 1688.com. Recuerden que si ustedes quieren el servicio de agentes de compra para poder unir o realizar las compras en 1688.com, en la plataforma de Jibu, o si quieren todo lo que es el tema de agenciamiento de carga, agenciamiento de aduana, pueden escribirlo a mi correo, que también se los voy a dejar, o pueden visitar mi página web, que es www.magali-vega.com, y van a poder ver todos los servicios que estoy ofreciendo para ayudarlos a tener una importación exitosa. Así que no se olviden de compartir esta información. Gracias.